Música Abremos el segundo bloque de Salta Agropecuaria y en el marco de la sexta Feria Ganadera de la Llama que se realizó en la localidad de Los Pastos Grandes en el departamento Los Andes dialogamos con los pequeños productores del lugar conversamos con Andrés Paz, Justa Tolava y Leoncia Soriano Música Música Ahora, ya estoy cumpliendo los tres años que te venía a la feria traigo maltones y maltonas para presentar traigo adultos, machos adultos, hembra adulta y teque vengo del paraje Incachule que cerca de San Antonio, 25 kilómetros de San Antonio para arriba y bueno, ya te cuento, el primer año que vení gané dos premios gané en el estandarte que más rato te voy a ver a presentar y gané en categoría de malton y el año pasado he ganado en categoría de teques y ahora este año no sé cómo me va porque siempre se presenta lo mejorcito que uno tiene de la manada diariamente el criador que cría la llama hay que ser un poco madrugado, como se dice hay que levantar temprano porque la llama es más grande y hay poco pasto hay que sacarlo temprano al campo para que coma bien y si hay pasto, más como por acá acá en Santa Rosa está lindo el pasto pero para allá donde yo vivo no hay pasto, no está tan bueno entonces un poquito más 10 es larga, pero cuando mucho a las 9 más tarde no la llama la cabra oveja que sea un poco más tarde se larga porque eso más chico come más rápido y se llena más rápido tropita no es tan grande ni tan chiquita son 200 apenas nada más sí, yo me crié con la hacienda siempre porque al final mi mamá ya fallecida yo no tenía más llamas de propiedad pero andábamos cuidando llamas ajenas como se dice, de pastor entonces ahí yo me crié hasta los 13 años y de los 13 años me fui a laura estaba trabajando y bueno, conseguí la pareja me casé y mi pareja tenía llamas y bueno, ahora yo mi esposa por supuesto y ya hemos quedado con las llamas y yo le conocí a ella, tenía poquitas llamas y bueno, tenía un tío que era el tío de ella también mi tío él era solo él no tenía mujer, no tenía hijo, no tenía nada entonces mi señora le crió de chiquita y ella perdió a su madre cuando ella tenía 9 años y el tío le crió a ella entonces le crió como una hija me estoy presentando mis llamitas ¿qué son? ¿en qué categoría? son llama con tequi y un maltón con su chiquito, ¿ves? con su cría con su cría sí, desde que se ha fundado la feria mi marido era el que ha fundado la feria y ahora desgraciadamente le da un ACV y está postrado en la cama él ha fundado, Nicolás Morales se llama pero no estoy seguro de ganar pero hay que traer para presentar sí, para participar no, a mí son 30 30 llamitas tengo más eran pero ahora como mi marido ya ha caído y yo también ya por atender a él no les cuido así que están más o menos no, por ahí se pierden y por ahí también le estamos carneando por ahí para comer, para vender para que sean conocidos de cada tropa por lo menos ellos son conocidos yo voy a otros si entreveran por ahí vas y les separas yo elegí amarillo y azul y bueno, son 30 llamas por ahí 20 así algunos se mueren así y son categorías macho y hembras así como se dice de 4 años y otros chiquitos median digamos de 2 años bastantes años es que nací mi criado y no les quiero terminar porque me gusta y ahora el valor parece que ya no va a dar y para comer la carne la lana para hacer los tejidos para venderle y por ahí también si hay compradores para vender la lana y nos dan yo por menos saco una conservadora un colchón este plata mil pesos y muy bueno todo así y es lindo en el pueblo que haya algo por el pueblo y es hermoso me encanta porque así podemos revivir más el pueblo seguimos en Salta Agropecuaria desde que comenzó a desarrollarse la Feria Ganadera de la Llama en la localidad de los Pastos Grandes en el departamento de los Andes comenzó a verse una notable mejora en la genética de los animales del lugar conversamos al respecto con la directora de la Escuela de la Zona y mentora de esta iniciativa María Dionisia Rodríguez Alcócer Gracias a Dios esta sexta Feria Ganadera Andina de Santa Rosa de los Pastos Grandes siempre con mucho entusiasmo de los pobladores y de los productores que es lo fundamental de esta feria son los que apuestan para venir año tras año haciendo un gran sacrificio trayendo sus mejores ejemplares para competir en esta feria entre sus vecinos precisamente porque ahí cada uno a partir de que se inició esta Feria Ganadera cada uno de los productores empieza a mejorar la calidad genética de sus llamas se ven los cambios y tratan de mejorarlo cada año por eso ellos son los que cuidan anualmente la cruza entre ellos para evitar que la raza se degenere entonces ellos así intuitivamente conocen todo el proceso que tienen que hacer con sus animales el visitante que viene viene a disfrutar de esta Feria Ganadera a ver los mejores ejemplares que tenemos en la provincia de Salta perdón que nos agrandemos un poquitito pero son los ejemplares más cotizados que tenemos en la provincia de Salta y el turista y las personas que pueden venir es observar y ver esa calidad de animales y productores que tenemos y también el paisaje el paisaje que nos rodea ese paisaje natural que Dios nos regaló con esos esas montañas majestuosas nevadas hacen de que el paisaje sea el mejor el mejor condimento para esta Feria Ganadera los pobladores se preparan para este año haciendo sus tejidos con la misma fibra de llama sabemos que la primera esquilada de una llama tiene la mejor fibra de llama para poder hacer los tejidos y tener una fibra muy fina suave y entonces eso es lo que van preparando para este encuentro que año tras año que ya gracias a Dios es el sexto año hacen también este productos con de guantes medias chales mantas y eso es lo que van ofreciendo también gracias a una empresa minera Eramine una empresa francesa estamos rescatando lo que es la quinoa la quinoa que es un alimento ancestral que tiene miles de nutrientes para una persona que vive sobre todo en esta zona de eso es lo importante que la comunidad es la que apoya este evento y gracias a ello se puede concretar año tras año ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina